Axel Guatacaso Era tu mirada eterna la que me entregaba La divisa dulce de la madrugada No estaba seguro si era un sueño o no Era como si lloviera en un desierto árido Desafiando el miedo que existe en el corazón Tus labios semblaban juntos, juntos con los míos Nuestros corazones no sentían frío No estaba seguro si era un sueño o no Era como un sueño de una noche de verano Era como un cuento que antes nadie lo leyó Te extrañaré cuando te vayas Te extrañaré cuando no estés ¿Quién va a creer lo que vivimos? Si ni yo lo puedo creer Te extrañaré cuando te vayas Te extrañaré cuando no estés Te viviré los buenos tiempos En una hoja de papel Te extrañaré Es difícil continuar haciendo melodías Ya no puedo hacer las cosas poesías Escribía solo en la intimidad Ayer estuve observando las calles vacías Ayer pasé por tu balcón y yo no te veía Te extrañaré cuando te vayas Te extrañaré cuando no estés ¿Quién va a creer lo que vivimos? Si ni yo lo puedo creer Te extrañaré cuando te vayas Te extrañaré cuando no estés Te viviré los buenos tiempos En una hoja de papel Te extrañaré René Campos Te extrañaré cuando te vayas Te extrañaré cuando no estés ¿Quién va a creer lo que vivimos? Si ni yo lo puedo creer Te extrañaré cuando te vayas Te extrañaré cuando no estés Te viviré los buenos tiempos En una hoja de papel Te extrañaré Te extrañaré cuando te vayas Te extrañaré cuando no estés ¿Quién va a creer lo que vivimos? ¿Quién va a creer lo que vivimos? Si ni yo lo puedo creer Te extrañaré cuando te vayas Te extrañaré cuando no estés Reviviré cuando no estés Reviviré los buenos tiempos Reviviré los buenos tiempos En una hoja de papel Te extrañaré 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 Te extrañaré